Usted, aguántate, pinche espinoso, borracho. Bueno, este, les decía, sonido, pantera, buenos días, sonido, pantera, ya todo listo aquí, perrón, bien chévere, bien sabroso, así es de que, pues vamos a iniciar esta semana, sean ustedes bienvenidos, como siempre, al mundo mágico de la, de la música sonidera, hoy, con su amigo y servidor, el humilde Fori, señores, bueno, pues nos vamos con la otra temita, y esto nos dice, y suena más o menos de esta manera, para darle los buenos días a todos ustedes, vámonos. Ahí está para Betita la Coqueta, ahí está para Fabiola, ahí está para el tranvía, para Mr. Kelly Luis XII, para Dulce, para el caballo, para Sonido Pantera. Decídete, decídete, a confiarle al amor, la pasión y el temor, que escondes en tu pecho, decídete, decídete. Este encuentro capaz, si no es el miércoles, que sea el jueves, si no es el jueves, que sea el viernes, si no es el viernes, porque sea el sábado, decídete. Este aliento que ya, revelé en mis sueños, sí, pantera, sí te extrañé, no, no tienes idea, hoy, saludos, pantera, Phoenix, Arizona, bienvenido, buenos días. Decídete, que quiero contemplar, ese fuerte vibrar, en tu extraño momento, y al amanecer, con caricias hablar, ver tus ojos brillar, y comenzar de nuevo. Déjame demostrar, que soy yo, esa ilusión, que escondes en tu pecho, y poderte besar, amar y amar, para siempre mi cielo. No te defraudaré, no lo dudes jamás, si es que ya siento celos, de mañana no sé, quien recorra tu piel, y alborote tu pelo. Déjame estar a tu lado, déjame ser tu ilusión, que quiero ser el pecado, ya que nunca sientas temor. Te defraudaré, no lo dudes jamás, decidete. Ese encuentro capaz, de volar más allá, de la lúcida que fue. Te defraudaré, no lo dudes jamás, decidete. Si es que ya siento celos, de mañana no sé, quien recorra tu piel. Te defraudaré, no lo dudes jamás, decidete. Ahorita te lo pongo papá, tranquilo y yo nervioso. Decídete, no te defraudaré, no lo dudes jamás. Ándale para mi carnalito, el pato de Shomenia, mi primo el pato. Y ya poderte besar, amar y amar, decidete. Y esta para Chiro, de Ontario, Canadá. ¿Es de Ontario, Canadá? ¿En serio? ¿Qué es Chiro? ¿Los escuchas ahí en Ontario, Canadá? Neta, güey. Esta para Sonido Carrusel, buenos días. ¡Suscríbete! Atrévete a querer, y a confiarle al amor que eres tú mi mujer. Te defraudaré, no lo dudes jamás, decidete. Para siempre estaré en tu pecho, y el dolor de tu pelo estará en mi lecho. Decídeme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!